Dr. Strange en el multiverso de la locura es una película de superhéroes estadounidense basada en el personaje de Dr. Strange, de Marvel Comics. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la secuela de Dr. Strange y la película número 28 del universo cinematográfico de Marvel. La película está dirigida por Sam Raimi, escrita por Michael Waldron y es protagonizada por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, junto a Elizabeth Olsen, Chuatele Jouffour, Benedict Wong, Chochitl Gómez, Michael Stujberg y Rachel M.C. Adams. En la película, Strange viaja a través del multiverso para proteger a América Chávez, una adolescente con la capacidad de viajar entre universos, de Wanda Makimov. El director y co-guionista de Dr. Strange, Scott Derrickson, tenía planes para una secuela en octubre de 2016. Firmó para regresar como director en diciembre de 2018, cuando se confirmó el regreso de Cumberbatch. El título de la película se anunció en julio de 2019 junto con la participación de Olsen, mientras que Barlett fue contratado para escribir la película en octubre. Derrickson renunció como director en enero de 2020, citando diferencias creativas. Al mes siguiente, Waldron se unió al proyecto y Raimi asumió el cargo de director en abril de 2020. El rodaje comenzó en noviembre de 2020 en Londres, pero se suspendió en enero de 2021 debido a la pandemia de COVID-19. La producción se reanudó en marzo de 2021 y concluyó a mediados de abril en Somerset. También se produjeron filmaciones en serie y Los Ángeles. Dr. Strange en el multiverso de la locura tuvo su estreno en el Dolby Theater en Hollywood el 2 de mayo de 2022 y fue estrenada en los Estados Unidos el 6 de mayo de 2022, como parte de la, fase 4, del universo cinematográfico de Marvel. La película recibió elogios por la dirección de Raimi, las imágenes y la actuación de Olsen, mientras que las críticas se dirigieron principalmente hacia la trama. Recaudó más de 950 dólares millones de dólares en todo el mundo, lo que la convierte en la tercera película más taquillera de 2022. Argumento La historia comienza con América Chávez y una versión alternativa de Stephen Strange siendo perseguidos por un demonio en el espacio entre universos mientras buscan el libro de Bizanti. Ese Strange es asesinado y Chávez crea un portal que los transporta a la Tierra 616, donde el Strange de ese universo rescata a Chávez de otro demonio con la ayuda del hechicero supremo, Wong. Chávez explica que los demonios la están cazando porque tiene el poder de viajar a través del multiverso. Al reconocer runas de brujería en el demonio, Strange consulta a Wanda Makimov, en busca de ayuda, pero se da cuenta de que ella es la responsable de los ataques. Después de adquirir el Darkhold y convertirse en la bruja escarlata, Makimov cree que controlar el poder de Chávez le permitirá reunirse con Billy y Tommy, los niños que creó durante su tiempo en Westview. Cuando Strange se niega a entregar a Chávez, Makimov ataca a Kamartaj, matando a muchos hechiceros Chávez se transporta accidentalmente junto con Strange a la Tierra 838 y Makimov usa el Darkhold para deambular, tomando el control de su contraparte de la Tierra 838, que vive una vida suburbana con sus propios Billy y Tommy. Una hechicera sobreviviente se sacrifica para destruir el Darkhold y romper el hechizo. Luego, Makimov obliga a Wonga a llevarla al Monte Gundagore, la fuente del poder del Darkhold, para restablecer el hechizo. Mientras buscan ayuda, Strange y Chávez son detenidos por el hechicero supremo de la Tierra 838, Carl Mordo, y llevados ante los Illumanati, un grupo formado por Mordo, Peggy Carter, Blackhagar Voltagon, María Rambeau, Reed Richards y Charles Xavier. Estos le explican a Strange que a través del uso imprudente del Darkhold de su universo en un intento de derrotar a Zanaas, el Strange de la Tierra 838 desencadenó una incursión que destruyó el universo. Después de derrotar a Zanaas, los Illumanati ejecutaron a Strange para evitar que causara más daño. Mordo cree que Strange de la Tierra 616 es igualmente peligroso, pero Makimov restablece su hechizo en el Monte Gundagore y llega al cuerpo de su contraparte de la Tierra 838 antes de que puedan emitir un juicio. Ella mata a todos los Illumanati excepto a Mordo, a quien Strange retiene antes de huir con Chávez. Strange y Chávez ingresan al espacio entre universos para encontrar el libro de Bizanti, que es la antítesis del Darkhold, pero aparece Makimov y lo destruye. Luego se apodera de la mente de Chávez y usa sus poderes para enviar a los demás a un universo destruido por la incursión. Strange derrota al Strange del universo destruido, que ha sido corrompido por el Darkhold de su universo, y lo usa para deambular hacia el cuerpo de su contraparte fallecida en la Tierra 616. Con la ayuda de Wong, Strange salva a Chávez de Makimov mientras intenta tomar los poderes de Chávez y la alienta a usar sus habilidades contra la malvada bruja. Ella transporta a Makimov a la Tierra 838, donde ve a Billy y Tommy y a su versión 838 de ese universo y ataca cruelmente a su variante y los niños retroceden de miedo mientras lloran por su verdadera madre. Al darse cuenta de que se ha convertido en un monstruo, Makimov se arrepiente de todo el mal que causó por su egoísmo y maldad y finalmente usa sus poderes para derribar el Monte Gundagore, destruyendo simultáneamente todas las copias de Darkhold en todo el multiverso y supuestamente sacrificándose en el proceso. Luego de que todo el conflicto principal de la historia haya terminado, Chávez devuelve a Strange y a su respectivo universo. Algún tiempo después, Kamartaj es reparado y los hechiceros sobrevivientes, junto con Chávez, continúan entrenando. Strange desarrolla un tercer ojo como resultado de usar el Darkhold y deambular utilizando un cadáver. En una escena de mitad de los créditos, una hechicera se le acerca a Strange y le advierte que sus acciones han desencadenado una incursión que debe ayudar a arreglar, por lo que Strange la sigue a la dimensión oscura. Reparto Benedict Cumberbatch como el Dr. Stephen Strange, un neurocirujano que se convirtió en un maestro de las artes místicas después de un accidente automovilístico que puso fin a su carrera. El escritor Michael Waldron dijo que Strange estaba en el apogeo de sus poderes en la película, y comparó a Strange con Indiana Jones, como un héroe que puede recibir un puñetazo, pero con el intelecto del chef Anthony Bourdain, y agregó que es un gran héroe de aventuras al que te gusta ver patear traseros. El director Sam Raimi explicó que Strange comienza la película creyendo que él debe tomar todas las decisiones y debe aprender a dejarse llevar un poco y confiar en los demás. Cumberbatch Olsen Olsen también interpreta a la contraparte de la Tierra 838 del personaje. Chuatele y Oufour como Carl Mordo, el hechicero supremo de la Tierra 838 y miembro de los Illumanati. Es una versión alternativa del Mordo visto en la primera película, que lo establece como un futuro antagonista. Esa versión no aparece en la secuela porque no encajaba en la historia, y Waldron explicó que estaban enfocados en la versión de la Tierra 838 del personaje y sintieron que era más emocionante dejar la versión de la Tierra 616 para otro día. Raimi reveló que se planeó que la versión de la Tierra 616 de Mordo apareciera en una secuencia de apertura desechada, en la que Makimov lo habría matado. Benedict Wong como Wong, el hechicero supremo de la Tierra 616, mentor y amigo de Strange. El actor se alegró de saber que su personaje sería el hechicero supremo y estaría cara a cara con Dr. Strange, sirviendo como la voz de la razón para Strange, quien finalmente enfrenta las consecuencias por ignorar el consejo de Wong. El actor tuvo más escenas de acción en esta película y se preparó entrenando con el exjugador de la liga de rugby Sanon Gegarty. Chochitl Gómez como América Chávez, una adolescente que tiene la capacidad de viajar entre dimensiones al abrir portales. Ella proviene de otro universo conocido como el paralelo utópico. Gómez quería permanecer fiel al material original a pesar de interpretar una versión más joven del personaje que la que se ve en los cómics, y dijo que su viaje en la película comienza cuando el personaje ha estado sola durante mucho tiempo y huyendo de su unicidad. Chávez tiene que aceptar sus habilidades y aprender a confiar en los demás al final de la película. Marvel Studios había estado buscando la película adecuada para presentar al personaje durante mucho tiempo antes de decidirse por Multiverse of Madness. Michael Stuhlbarg como Nicodemus West, cirujano y antiguo colega de Strange. Se planeó que Stuhlbarg también interpretara a su contraparte de la Tierra 838, pero solo pudo filmar una escena debido a conflictos de programación. La versión de la Tierra 838 habría trabajado para los Illumanati, con los protagonistas encontrando su cabeza después de que Mackimoff lo matara fuera de la pantalla, similar a la muerte de Ray Arnold de Samuel L. Jackson en Parque Jurásico. Rachel M.C. Adams como Christine Palmer, una cirujana de emergencia que era colega y la pareja de Stephen Strange. La película explora la decisión de Strange al final de Dr. Strange de proteger el santuario de Nueva York y no estar con Palmer, a pesar de que todavía siente algo por ella y posiblemente lamentando esa decisión, con Palmer casándose con otra persona en esta película. M.C. Adams también interpreta a la contraparte del personaje en la Tierra 838, empleada de la Fundación Buster y exesposa de Stephen Strange en esa realidad. M.C. Adams describió esta versión del personaje como una experta multiversal, lo que le permitió tener más escenas de acción en comparación con la primera película. Esta versión tiene mucha más experiencia que la versión original del personaje debido a que la versión de la Tierra 838 de Strange está corrupta, pero su historia con el Strange de la Tierra 616 ayuda a resolver su historia de amor con su propia versión de Palmer los Illumanati y de la Tierra 838 también incluyen a Patrick Stewart como Charles Xavier, interpretando una versión diferente del personaje que interpretó anteriormente en la serie de películas de X-Men The 20th Century Fox, Hailey. Atual como Peggy Carter barra Capitana Carter, después de prestar su voz para una versión similar del personaje en la serie animada What If, La Sana Lynch como María Rambeau barra Capitana Marval, una versión alternativa de su personaje en Capitana Marval, Anson Mount como Blackhagar Voltagon barra Black Bolt, una versión alternativa de su papel en la serie de ABC de Marval Tell a Beach and Inhumans, y Leon Krasinski como Reed Richards barra Mr. Fantastic, un miembro de los Cuatro Fantásticos. Julian Hilliard y Jetcline interpretan a las versiones de la Tierra 838 de los hijos de Mackimov, Billy y Tommy, de sus respectivos roles de WandaVision, mientras que Topo Guresni Guiro repite su papel de la primera película como Amir, un maestro de las artes místicas. También aparecen en la película Seyla Atín como Sara, una maestra de las artes místicas, Adam Jujil como Rintra, un minotauro al estilo de R. Baal que estudia en Camartag, y la criatura Gargantos, con la voz de Jennifer Molina y diseñada a partir de Chumagorat. En los créditos finales aparecen los nombres de Stan Lee, quien hiciera un cameo en la primera película leyendo el libro Las Puertas de la Percepción de Aldous Huxley en un autobús, y Esteve Ditko, ya que ambos fueron los creadores del personaje de Dr. Strange en 1962. Ross Marquand da voz a los centinelas Ultron que aparecen en la Tierra 838. Marquand interpretó previamente una versión diferente de Ultron en Watif, reemplazando a James Spader, quien interpretó al Ultron de la Tierra 616 en Avengers, Age of Ultron. Si a Arliss Ceran tiene un cameo como Clea en la escena de mitad de créditos, mientras que el escritor Michael Waldron hace un cameo como invitado en la boda de Palmer. Bruce Campbell, un colaborador frecuente de Sam Raimi, hace dos apariciones como vendedor ambulante de bolas de pizza del universo alternativo llamado Pizza Poppa, tanto durante la película como en la escena posterior a los créditos. Scott Spiegel, otro colaborador frecuente de Raimi, da voz a una de las almas de los condenados que atacan a Strange cuando posee un cadáver. Por su parte, el coproductor Richie Palmer también prestó su voz para una de las almas de los condenados. Doblaje Producción Desarrollo El co-guionista de Doctor Strange, C. Robert Cargill declaró en abril de 2016 que Marvel Studios estaba analizando algunas ideas iniciales para una futura película, por lo que cuando el director Scott Derrick-San se refirió a las cosas raras asociadas con el personaje para presentarlas en la historia de origen, Marvel Studios le dijo al dúo que los guardara para posibles películas futuras. Derrick-San reveló en octubre de 2016 que tenía planes para una secuela, expresando su amor por el personaje y las posibilidades visuales, y señaló que la primera película fue la punta de un iceberg. Hay mucho progreso que se puede hacer. Quería seguir el ejemplo de The Dark Knight y traer un villano en el que realmente pudieras profundizar una experiencia más visceral. La estrella Benedict Cumberbatch agregó que había firmado para al menos una película más de Doctor Strange. Para la secuela, Derrick-San expresó interés en presentar al villano Nightmare, y explorar más a fondo a los personajes de Jonathan Pangborn y Amir, después de sus papeles más pequeños en la primera película. También explicó que debido a su estrecha relación con el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y Joe Eruso, codirector de Avengers, Infinity War y Avengers, Endgame, estaba informado sobre cómo las películas de los Vengadores utilizaban al Doctor Stephen Strange. El co-guionista de Doctor Strange, John Spites, también expresó interés en ver aparecer al personaje de Clea en una secuela. En abril de 2017, se informó que Derrick-San regresaría para una secuela, comenzando a trabajar después de cumplir con sus compromisos con la serie de televisión La Kiki. Para diciembre de 2018, Derrick-San había cerrado discretamente un acuerdo para dirigir la secuela, con Cumberbatch, Benedict Wong y Rachel M. C. Adams retomando sus respectivos papeles del Doctor Stephen Strange, In-Yu, Wong y Christine Palmer, respectivamente, de la película original. Marvel estaba comenzando a buscar un escritor, con The Hollywood Reporter indicando que El Wiyan se escribiría a lo largo de 2019 para un inicio de rodaje planificado a principios de 2020 y un posible estreno en mayo de 2021. Feige y Derrick-San anunciaron oficialmente la secuela en la Comic-Con de San Diego en julio de 2019, revelando que el título sería Doctor Strange in the Multiverse of Madness y confirmando una fecha de estreno para el 7 de mayo de 2021. Derrick-San dijo que en lugar de solo otra secuela, quería hacer la primera película de terror del universo cinematográfico de Marvel y explorar más elementos góticos y de terror de los cómics que la primera entrega, con el coproductor Richie explicando que la película usaría el multiverso para explorar cada definición de la palabra locura y la idea de que los monstruos más aterradores son los que habitan dentro de nosotros. Feige reveló que la serie de Disney y WandaVision crearía directamente la trama de la película, con Elizabeth Olsen retomando su papel de Wanda Makimov barra bruja escarlata de la serie. Además, el concepto del multiverso ya se había presentado en el UCM en la primera temporada de la serie Loki, y explorado más a fondo en la película Spider-Man, No Way Home, que se desarrolla unos meses antes que Multiverse of Madness y Bea Cumberbatch repitiendo su papel de Strange. Después de que el final de la primera temporada de Loki fuera estrenado, se informó que Tommy Gleston repetiría su papel de Loki en Multiverse of Madness, pero finalmente no apareció. Jade Barlet, una guionista prometedora, fue contratada para escribir el We Are the La Secuela en octubre de 2019. En diciembre de ese año, Feige describió el multiverso como el siguiente paso en la evolución del MCU, y dijo que esta película lo abriría de par en par de una manera que tendría repercusiones para las series de Disney y las próximas películas en la fase 4 del UCM. Más adelante en el mes, aclaró que la secuela no sería una película de terror, como algunos informes la habían descrito después del anuncio de la Comic Con, sino que sería una gran película del MCU con secuencias de terror. Feige comparó estas secuencias con las películas Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones and the Temple of Doom, Gremlins y Poltergeist, y dijo que Derek San era bueno para dar legítimamente miedo, debido a su experiencia haciendo películas de terror. Feige también reveló que la película introduciría varios personajes nuevos y sorprendentes en el UCM, incluido uno que Marvel había estado buscando una forma de usar en una película del UCM durante algún tiempo, Palmer dijo que Marvel Studios había intentado incorporar al personaje al UCM durante mucho tiempo. Más tarde se reveló que se trataba de América Chávez, que se incluyó porque sus poderes están relacionados con el multiverso. Al CEO creador de Chávez, Joe Kasey, no se le pagó por la aparición del personaje en la película después de que rechazó una oferta de compensación de Marvel Comics que describió como una miseria. Preproducción En enero de 2020, Marvel y Derek San anunciaron que este último abandonaría la dirección de la película debido a diferencias creativas. En declaraciones separadas, ambos dijeron que estaban agradecidos por su colaboración hasta el momento, y que Derek San seguiría siendo productor ejecutivo de la película. No se esperaba que esto retrasara el rodaje, que estaba programado para mayo de 2020. Cargill explicó que él y Derek San concibieron una historia que iba en una dirección diferente a la que quería Marvel, y que aún no habían escrito un borrador del Wean, por lo que la película final no se derivaría de su trabajo. Derek San dijo que dejar la película fue una decisión difícil, pero que no quería comprometerse con una película diferente a la que él quería hacer. Su decisión de irse se vio facilitada por el hecho de que pudo comenzar a trabajar de inmediato en The Black Phone, otra película que quería hacer. Cumberbatch no fue consultado sobre el cambio de director y dijo que estaba triste de saberlo, pero respetó la decisión y cómo se manejó. Algunos informes sugirieron que Derek San dejó la película porque quería hacer una película extraña, retorcida y aterradora sin restricciones, similar a películas de A24 como La bruja o Jared Ateri, y Marvel Studios no quería ir en esa dirección, pero Feige lo negó y dijo que al estudio le encantaba esa idea. Explicó que su intención era que la película sirviera como guía hacia un lado mucho más espeluznante del MCU, incluso después de la partida de Derek San, y que querían explorar el alucinante lado aterrador del multiverso. Sam Raimi entró en negociaciones para asumir el cargo de director a principios de febrero de 2020. En ese momento, se esperaba que Chua Telley Oufour volviera a interpretar su papel como Carl Mordo, y ya no se esperaba que M.C. Adams apareciera. Michael Waldron fue contratado para reescribir el Weehan de la película después de servir como escritor principal de la primera temporada de Loki. Raimi firmó para dirigir la película unas semanas después. Se había mostrado reacio a dirigir otra película de superhéroes de Marvel después de la reacción mixta de la crítica a Spider-Man 3, sintiendo que necesitaba un descanso de ese género, pero aceptó el trabajo debido al desafío de poner la película en producción de inmediato y porque era fanático del personaje de Dr. Strange y del trabajo de Derek San en la primera película. Raimi tenía curiosidad por saber cómo había cambiado la realización de películas de gran presupuesto desde su película anterior, Oth the Great and Powerful, y también tuvo que familiarizarse con las tramas y los personajes existentes del MCU para la película. Waldron tuvo tres semanas para escribir un nuevo borrador de Weehan basado en el trabajo realizado por Derek San y Barlett. Dijo que era casi imposible, y Raimi se sintió muy apurado y aterrado al tratar de cumplir con la fecha de inicio de producción de mayo de 2020. La pandemia de COVID-19 comenzó a afectar las producciones cinematográficas durante esas primeras tres semanas, y la preproducción comenzó a realizarse de forma remota. Inicialmente, el rodaje todavía estaba encaminado a comenzar en mayo de 2020, hasta que Disney cambió gran parte de su lista de películas de la fase 4 debido a la pandemia, moviendo la fecha de estreno de Multiverse of Madness al 5 de noviembre de 2021. Raimi se sintió aliviado por este retraso, que les dio a él y a Waldron la oportunidad de comenzar a escribir el Weehan desde cero en un tiempo razonable y hacer una película propia. Para poder identificar los puntos fuertes de Raimi y escribir sobre ellos, Waldron vio las películas de la trilogía de Spider-Man del director. Describió Multiverse of Madness como el regreso de Raimi a las grandes películas de superhéroes y dijo que tendría todos los aspectos de una película de Sam Raimi, incluida una dirección un poco más aterradora, con la que sintió que Raimi tenía un sólido historial. Palmer dijo que el trabajo de Waldron al presentar el multiverso en Loki permitió a Maharbal Studios saltar a contar una buena historia sin tener que volver a explicar esas ideas a la audiencia, y que ayudó a traer mucho corazón a los conceptos de ciencia ficción. Waldron también usó su experiencia al escribir la serie Rick and Morty, que lo ayudó a introducir estos grandes conceptos de ciencia ficción en formas que fueran digeribles, apetecibles para la audiencia y sin dejarlos atascados en los detalles aburridos. En lugar de simplemente expandir las apuestas de la película, Waldron vio el multiverso como el corazón emocional de la historia que podría usarse de manera personal, como usar que pasarían si y versiones alternativas de personajes para reflexionar sobre los protagonistas de la película y explorar las elecciones correctas o incorrectas de los personajes a través de sus versiones alternativas. Waldron vio Dr. Strange varias veces y dijo que se convirtió en un estudiante de esa película para comprender la historia de Strange en el original. También observó cómo se había desarrollado el personaje a través de sus otras apariciones en el UCM, y elogió cómo la imaginación y el conocimiento de la historia de Maharbal contribuyeron al Wiyan. El equipo creativo vio los primeros trabajos de producción de la serie animada What If, para saber cómo se representaba a Strange en esa serie. Waldron describió a Makimov como la mejor y más grande bala que tenían, y dijo que estaba destinada a convertirse en una villana en el UCM, como lo hizo en los cómics, especialmente después del final de WandaVision, cuando se revela que la familia que construyó no es real. Luego obtiene el Darkhold, y descubre que hay una versión real de sus hijos. Y si tienes el libro de los condenados susurrando en tu oído el tiempo suficiente para que tus hijos estén ahí fuera y puedas ir a buscarlos, tal vez eso pueda empujarte a hacer algunas cosas terribles, dijo Waldron. Si ella se convertía en villana al final de la película, sabía que otro proyecto tendría la diversión de usarla como villana. También quería evitar que la película se sobrecargara agregando un villano diferente relacionado con el multiverso como Kang el Conquistador, y sintió que esto crearía una versión diluida de Wanda no sería la protagonista, y en realidad no sería la antagonista. Olsen dudaba en interpretar a la villana después de creer que simplemente estaría en una cosa de conjunto, pero llegó a sentir que la combinación de WandaVision y Multiverse of Madness le dio la oportunidad de crear un personaje simpático en la serie sobre el que la audiencia tendría sentimientos encontrados al ver la película. Woldran trabajó en estrecha colaboración con Olsen y la guionista principal de WandaVision, Haxia Afer, para continuar la historia de Mackie Moff en la película y asegurarse de que fuera una continuación satisfactoria de la serie, mientras que Raimi también estudió la serie para asegurarse de que la película mantuviera una línea adecuada y dinámica de crecimiento para su personaje. Para Olsen era importante que la película no repitiera lo que se hizo en WandaVision, sino que fuera una evolución del personaje, y solicitó varios ajustes al guion para evitar momentos que le parecieran demasiado similares a la serie. Para justificar la cantidad de personas que Mackie Moff mata en la película, Olsen se centró en la perspectiva del personaje de que esas personas se interponen en su camino y no la escuchan después de la pérdida de sus hijos en la serie. Después de que una aparición planificada de Cumberbatch en WandaVision fuera eliminada al final del desarrollo de la serie, se requirieron reescrituras del Wian de Multiverse of Madness, que Feige describió como una maravillosa combinación de coordinación muy dedicada y caos. Estos cambios incluían cómo Strange y Mackie Moff se encuentran en la película. Aunque WandaVision origina la trama de Multiverse of Madness, la película se desarrolló para que también funcionara para los espectadores que no habían visto la serie. El equipo creativo vio además los primeros trabajos de producción de la serie animada Wattif, para saber cómo se retrataba a Strange en esa serie. Para mantener la coherencia con el libro Darkhold, que se ve por primera vez en WandaVision pero tiene más tiempo en pantalla en Multiverse of Madness, el departamento de utilería de la película diseñó la utilería para que la serie la usara y luego se reutilizara esa misma utilería para la película. Mientras escribía su primer borrador, Woldran sintió que la película necesitaba emborracharse encontrar la locura en el multiverso al presentar versiones de universos alternativos de personajes conocidos de Marvel. Esto condujo a la introducción de los Illumanati, una sociedad secreta de los cómics. Woldran había estado viendo la película Ilians como inspiración para el tono de suspenso del Wyan, y disfrutó de cómo los marines espaciales rudos simplemente son masacrados por los extraterrestres titulares para configurar a estos últimos como villanos más aterradores para el resto de esa película. Quería hacer algo similar con Mackimov, presentando a los Illumanati como un grupo de personajes que los fanáticos estarían emocionados de ver y luego hacer que Mackimov los matara a todos. La idea de que Strange tomara el control de un cadáver para el final de la película surgió de Woldran y Palmer discutiendo cómo Strange sería capaz de enfrentarse a Mackimov de un universo diferente, con el cadáver de otra versión de Strange ya establecido al principio de la película. Raimi, Feige y Cumberbatch estaban entusiasmados con la idea, a pesar de que Raimi inicialmente quería evitar una secuencia zombie, para no repetir lo que había hecho anteriormente con las películas de zombies. El estreno de la película se cambió nuevamente a fines de abril de 2020, esta vez al 25 de marzo de 2022, luego de que Sony Pictures reprogramara Spider-Man, No Way Home para la fecha de noviembre de 2021. Hasta entonces, Woldran había estado escribiendo el Wyan esperando que Multiverse of Madness se estrenara antes que No Way Home. Estuvo en contacto con los escritores de No Way Home, Chris M. C. Kenna y Eric Samars, durante todo el proceso de escritura, y después del cambio de fecha de estreno, ajustaron sus respectivos guiones para que en su lugar Multiverse of Madness volara la tapa del multiverso, continuando después de No Way Home y Constraint ya teniendo experiencia en multiversos. Este cambio tuvo un efecto devastador en el resto del Wyan. Hubo planes iniciales para incluir a América Chávez en No Way Home. Raimi señaló que donde No Way Home vio a personajes de otros universos ingresar al UCM, Multiverse of Madness presenta personajes del UCM que ingresan al multiverso y exploran diferentes universos. E. G. Oufour confirmó su participación en junio de 2020, y Chochitl Gómez se unió al elenco en octubre de ese año. Cumberbatch reveló ese mes que el rodaje comenzaría en Londres a principios de noviembre, sin que la producción se viera afectada por el confinamiento nacional en Inglaterra que se fijó del 5 de noviembre al 2 de diciembre de 2020 debido al aumento de casos de COVID-19. Rodaje La fotografía principal comenzó a fines de noviembre de 2020 en Londres, bajo el título provisional de Stellar Vortex. El rodaje se retrasó debido a la fecha de inicio prevista para mayo de 2020 por la pandemia de COVID-19. Olsen comenzó a filmar sus escenas poco después, filmando al mismo tiempo con WandaVision, que completó el rodaje a principios de ese mes. A Olsen le pareció extraño pasar de la serie a protagonizar una película del UCM. A principios de diciembre, el rodaje se estaba llevando a cabo en Long Cross Studios en Long Cross, serie. También se crearon manzanas de la ciudad de Nueva York en los lotes de Long Cross Studios, mientras que el diseñador de producción Charlie Woods también construyó en los estudios estructuras adicionales como el Sanctum Sanctorum. MC Adams pronto firmó para regresar como Palmer, poco antes de que Feige confirmara oficialmente su participación el 10 de diciembre junto con la participación de E.G.U. Fowry Wong, y que Gómez interpretaría a América Chávez. Cumberbatch había comenzado a filmar sus escenas para entonces, después de completar su trabajo en Spider-Man, No Way Home. Cumberbatch dijo que la película fue más colaborativa que sus apariciones anteriores en el UCM, por lo que sintió que estaba solo para disfrutar el viaje. Muchos de los actores, incluidos Olsen Cumberbatch, y Wong, estaban emocionados de trabajar con Raimi. El director dijo que se usaron muchas imágenes dimensionals durante el rodaje para contar la historia de la película, ya que pudo usar sus técnicas de cámara preferidas, como usar la cámara y la perspectiva, para crear una sensación de ansiedad para el público. John Macisan se desempeñó como director de fotografía, y filmó la película con cámaras certificadas Panavision DXL 2 y Max. Raimi alentó la improvisación, explicando que el elenco podía adaptar sus interacciones debido a su conocimiento de sus propios personajes, y que el Guyan a menudo cambiaba poco antes de que comenzara el rodaje de esas escenas. El final de la película aún estaba en el aire cuando comenzó el rodaje, y Cumberbatch dijo que el equipo tardó un tiempo en decidirse por uno que uniera todas las historias de los personajes. Woldran explicó que sentían que el final era demasiado feliz, después de toda la mierda mala que sucede en la película, y quería mostrar que Strange sufriría las consecuencias de sus acciones, lo que se relacionaba con la advertencia de mordo de la primera película, la factura vence. Esto los llevó a agregar la escena final donde Strange desarrolla un tercer ojo en su frente, y Woldran sintió que este era el tipo de giro en el que las películas de terror suelen terminar. Desarrollando ese tono, Olsen agregó que iban por un ambiente de espectáculo de terror, y comparándola con las películas de Raimi de Evil Dead con aspectos del género de terror como miedo constante. Ella sintió que era más que una película brillante de Indiana Jones y sería más oscura que esas películas, y agregó que Raimi estaba tratando de hacer la película más aterradora de Marvel, y crear tanta tensión para la audiencia como fuera posible. Olsen filmó durante tres semanas antes de que aumentaran las restricciones pandémicas a fines de diciembre debido a un aumento de casos de COVID-19 en el Reino Unido, por lo que se anunció otro cierre en Inglaterra a partir del 6 de enero de 2021. El rodaje se reanudó a principios de 2021, y en algún momento, Cumberbatch tuvo que parar temporalmente de filmar después de estar en contacto cercano con un miembro de la producción que tuvo un resultado positivo falso. A mediados de marzo, Cumberbatch dijo que estaban en medio de la producción, y que E.G.U.Four había comenzado a filmar sus escenas en Londres para entonces. El rodaje tuvo lugar en Brunfield Hill Car Park en Richmond Park durante la semana del 25 de marzo. El rodaje tuvo lugar en la iglesia Freemasons en Central London durante algunas semanas en abril. El 15 de abril, Feige dijo que estaban en la última semana de rodaje, y que el rodaje tendría lugar desde ese día hasta el 17 de abril en Bero Hill Saeedar Farm en Somerset. Según los informes, Jetcline y Julian Hilliard, que habían interpretado respectivamente a los hijos de Makimov, Tommy y Billy, en WandaVision, estaban en el set de la granja, y se confirmó que estarían en la película en abril de 2022. Postproducción Bob Murawski y Tia Nolan se desempeñaron como editores de la película. La fotografía adicional para la película se completó a mediados de septiembre de 2021, con Olsen y Wong completando su trabajo. En octubre de 2021, el estreno de la película se retrasó una vez más hasta el 6 de mayo de 2022. Más tarde ese mes, Cumberbatch dijo que estaban en medio del rodaje adicional, con nuevas filmaciones programadas para noviembre y diciembre, durante al menos seis semanas en Los Ángeles. The Hollywood Reporter informó que el rodaje adicional y regrabaciones fueron significativas, y que se dedicarían dos semanas a la fotografía principal que no se pudo completar previamente debido a problemas de disponibilidad de los actores, y que se filmaría material adicional debido a las demoras relacionadas con el COVID durante el rodaje inicial. Cumberbatch confirmó que las regrabaciones se estaban utilizando para hacer ajustes en el material ya filmado, al tiempo que filmaba partes que eran simplemente imposibles de hacer debido a la logística, COVID, etc. The Hollywood Reporter agregó más tarde que, según los informes, las nuevas grabaciones fueron para que la película se divirtiera más con el multiverso al agregar más apariciones y variantes de personajes establecidos, similares a No Way Home y la primera temporada de Loki. El avance confirmó la participación de Michael Stuhlbarg como Nicodemus West, repitiendo su papel de Doctor Strange, y que Cumberbatch también interpretaría una versión alternativa del personaje. Las regrabaciones terminaron durante la semana del 13 de diciembre, pero filmaciones adicionales continuaron a principios de enero de 2022. Esta última se completó el 8 de enero. Para fines de mes, Raimi había reunido un corte de la película que se presentaría a las audiencias de prueba y dijo que existía la posibilidad de que se realizaran más grabaciones si las proyecciones de prueba encontraban que se necesitaba una aclaración o mejora. Cumberbatch estaba trabajando en nuevas tomas en el Reino Unido antes del 13 de marzo. Se reveló que Patrick Stewart, quien interpretó a Charles Xavier barra Profesor X en la serie de películas de X-Men, aparecería en la película en un papel no revelado con el lanzamiento del tráiler completo en febrero de 2022. Se creía que Stewart volvería a interpretar el papel de Xavier, que anteriormente había sido objeto de especulación. Un póster de la película, lanzado al mismo tiempo, además insinuaba la inclusión de la Capitana Carter, un personaje que se presentó en Watif. Stewart inicialmente negó que estuviera en la película, pero pronto admitió que sí participaría. El tráiler también reveló que Topo Guresnigüiro volvería a interpretar su papel de Amir de Doctor Strange. Una criatura que se parece al prominente villano de Doctor Strange Chumagorat aparece en la película, pero se le da el nombre de Gargantos, que proviene de un personaje de cómic diferente, porque los derechos del nombre Chumagorat pertenecen a Heroic Signatures. La entidad cósmica Tribunal Viviente también hace una breve aparición, en la forma de una estatua. Discutiendo la participación de Stewart, así como las suposiciones basadas en el tráiler de que los Illumanaati aparecerían en la película, Palmer dijo que los actores que regresaban no necesariamente interpretarían personajes que se habían visto antes, y que si Marvel Studios presentara a los Illumanaati harían una versión del grupo más impulsada por el UCM. Se confirmó oficialmente que los Illumanaati aparecerían en la película en marzo de 2022, y que habría actores que interpretarían nuevas versiones de sus personajes de proyectos anteriores, Stewart interpretaría una nueva versión de Xavier que combinaba elementos de sus actuaciones anteriores, incluida una línea de diálogo de X-Men, Days of Future Past, con elementos de X-Men, The Animated Series, E.G.U.Four interpretaba una nueva versión de Mordo, Hailey Atual como la Capitana Carter, después de interpretar la versión de What If, la Sana Lynch como una versión diferente de María Rambeau barra Capitana Marvel de la que interpretó en Capitana Marvel, y Ansan Mount como una versión alternativa de Blackhagar Voltagon barra Blackvolt de su papel en la serie de ABC de Marvel Tell A Bitch and In Humans. En el grupo también está Reed Richards barra Mr. Fantastic, un miembro de los Cuatro Fantásticos, interpretado por John Krasinski. Krasinski había sido una sugerencia popular para el papel por parte de los fanáticos durante algún tiempo, especialmente desde el anuncio de la nueva película de los Cuatro Fantásticos ambientada en el UCM. La secuencia de los Illumanaati se filmó en partes, y muchos de los actores no estaban juntos en el set. El metraje de Krasinski se filmó durante las nuevas grabaciones para reemplazar un cameo planeado por Daniel Craig, quien decidió no filmar el papel porque no creía que un solo día de rodaje valiera la pena el riesgo de contraer COVID-19 y propagarlo a su familia. Según los informes, Craig interpretaría al personaje Voldar el Bravo en la escena. Woldran dijo que la alineación final de los Illumanaati era similar a la de su primer borrador, pero con algunas otras sugerencias provenientes de Feige. Woldran consideró incluir a Neyme, un miembro de los Illumanaati en los cómics, pero Marvall tenía otros planes para él en el UCM. También hubo rumores de que Tom Cruise interpretaría una versión alternativa de Iron Man en la película después de estar en la contienda por protagonizar Iron Man, antes de que Robert Downey J.I.R. fuera elegido. Woldran expresó interés en la idea, pero nunca se acercó a Cruise debido a su calendario de rodaje de Mission, Impossible, The Dracening Part One y Mission, Impossible, The Dracening Part Two. Otro personaje introducido en la película es Clea, con Charlie Seren interpretando el papel. Woldran dijo que querían incluirla en la película, pero sintieron que primero necesitaban resolver la relación de Strange con Christine Palmer, por lo que la presentación del personaje se guardó para la escena de los créditos intermedios, para presentarla como un posible nuevo interés amoroso en una historia futura. Framestore y Luma Pictures trabajaron en los efectos visuales de la película. Framestore trabajó en la secuencia de salto del multiverso con Strange y Chávez, mientras que Luma Pictures trabajó en la escena de lucha de gargantos. Música Se anunció que el compositor de Dr. Strange, Michael Giacchino, regresaría para la secuela en octubre de 2019, cuando Derek San asumió el cargo de director. Después de que Raimi asumiera el cargo, Danny Elfman fue contratado como compositor en su lugar. Elfman ya había trabajado previamente con Raimi en Darkman, Spider-Man, Spider-Man 2 y The Great and Powerful. Elfman dijo que se referiría al tema Dr. Strange de Giacchino de una manera similar a cómo usó el tema de Alan Silvestri de The Avengers cuando trabajó en Avengers, Age of Ultron. En febrero de 2021, Elfman había comenzado a trabajar en la música que se usaría durante el rodaje, pero no comenzó a trabajar en la partitura real para la secuela durante varios meses. En enero de 2022, Elfman reveló que estaba trabajando para completar la partitura que incluía dirigir una orquesta en los Abbey Road Studios de Londres, con su colaborador frecuente Steve Bartek participando de forma remota a través de Zoom. Además del tema Dr. Strange de Giacchino, la partitura también incluye el tema musical, Wandavision, escrito por Kristen Anderson López y Robert López del episodio, Don't Touch That Deal, The Wandavision, el tema principal de X-Men, la serie animada, de Ron Wasserman, y, Captain America March, de Alan Silvestri, de Capitán América, El Primer Vengador. El álbum completo se lanzó el 4 de mayo de 2022, con tres pistas spoiler que se excluyeron del lanzamiento inicial y que estuvieron disponibles a partir del 20 de mayo siguiente. Marketing Un avance de la película apareció en los poscréditos de Spider-Man, No Way Home, antes de su lanzamiento en línea el 22 de diciembre de 2021. Matt Webb Mitovich de TVLine lo llamó un tráiler conmovedor y emocionante y señaló el final que revelaba que Dr. Strange Supremo, una versión alternativa del personaje presentado en la serie animada What If, se presentaría. Alex Beltranberg sintió que era un avance adecuadamente psicodélico, lleno de revelaciones y momentos divertidos que deberían dejar atónitos a los fanáticos de Marvel y sugirió que la película uniría muchos de los hilos multiversales que quedan colgando de Spider-Man, No Way Home, Wandavision y las primeras temporadas de Loki y What If. Al escribir Paradis AIDAR, Alex Zalben creía que Dr. Strange and the Multiverse of Madness era un resultado directo de What If, que instantáneamente hace que la serie animada sea mucho más importante de lo que los fanáticos de Marvel podrían haber pensando originalmente. James Grevey de Saifa y Waiar dijo que había un aura muy siniestra en todo el tráiler. La mercancía de la película comenzó a estar disponible a partir de diciembre de 2021 con la revelación de las figuras de Marvel Legends basadas en la película. Un adelanto se emitió durante el Super Bowl LVI, el 13 de febrero de 2022 y el tráiler completo se estrenó en línea luego del cierre del evento. Justin Carter en his modo destacó cómo el tráiler continuó con el enfoque visualmente alucinante de la primera película hacia dimensiones alternativas mientras agregaba más elementos de terror, y también estaba emocionado por la breve aparición de América Chávez, mientras que su colega Germain Lucy sintió, en comparación con el adelanto, que el tráiler aumentó las apuestas exponencialmente con todo tipo de revelaciones e imágenes salvajes. Charles Puyamur de De Verge dijo que el tráiler hizo un mejor trabajo al transmitir la trama de la película que el adelanto, y sintió que la película sería la culminación de todos los problemas generales presentados en WandaVision y Loki. Muchos comentaristas destacaron la revelación de la participación de Patrick Stewart en el tráiler, lo que llevó a la especulación de que Multiverse of Madness introduciría la versión del UCM de los Illumanaati. Release Mix informó que el tráiler tuvo 93,12 millones de visitas en 24 horas en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y que fue el tráiler más destacado entre los que se emitieron durante el Super Bowl según sus métricas. Disney reportó 143 millones de visitas en línea a través de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat y búsquedas de Google, y 55 millones de visitas de transmisiones. Funko Pups basados en la película fueron revelados en marzo de 2022. En abril de 2022, para promocionar la preventa de los boletos se lanzó un nuevo avance y pósteres. En abril, Prahaktari Gamble lanzó un comercial promocionando la película y el detergente para ropa taid con Wong y la capa de levitación. Más tarde ese mes, Disney mostró la secuencia de apertura de la película en CinemaCon. La película también se asoció con GeFuel y Xbox, que crearon kits de consola y controladores personalizados de marca compartida inspirados en la película, además de presentar un reloj Heiger LeCoultre en la película. También se asoció con Mori Wilding Company, un desarrollador de paisajes urbanos japonés, que convirtió su cafetería y menú en una experiencia fotográfica interactiva para promocionar la película. Las asociaciones adicionales incluyeron Cadalac, Meibank, Sieloese en la región de Asia Pacífico, y también Xiaomi y T-Mobile en la región de EMEA. El 29 de abril se lanzaron tres episodios de la serie Marval Studios, Leyendas, explorando a los personajes de Dr. Strange, Wong y Bruja Escarlata usando imágenes de sus apariciones anteriores en el UCM. Además, ocho VTubers de Ololive Production promocionaron la película en YouTube en un evento especial previo a su estreno mundial, el 3 de mayo de 2022. Estreno Doctor Strange in the Multiverse of Madness tuvo su estreno mundial en Hollywood, el 2 de mayo de 2022. La película se estrenó en el Reino Unido el 5 de mayo de 2022 y en Estados Unidos el 6 de mayo en 4DX, Real D3D, IMAX, Dolby Cinema, Screen X y Superscreen. Anteriormente, se había programado su estreno para el 7 de mayo de 2021, pero se retrasó hasta el 5 de noviembre de 2021, debido a la pandemia de COVID-19, antes de que se cambiara a la fecha del 25 de marzo de 2022 después de que Sony reprogramara Spiderman, No Way Home a la fecha del 17 de diciembre de 2021. En octubre de 2021, el estreno se cambió una vez más a su fecha actual del 6 de mayo de 2022. La película forma parte de la fase 4 del UCM. En abril de 2022, The Hollywood Reporter confirmó que la película no se estrenaría en Arabia Saudita debido a la inclusión de América Chávez, un personaje gay. Nahua Falsaban, supervisor general de clasificación de cine de Arabia Saudita, dijo que la película no había sido prohibida en el país, pero reveló que Disney no estaba dispuesta a acceder a su pedido de cortar apenas 12 segundos de una escena en la que Chávez se refiere a sus dos mamás. La película se estrenaría en varios países del Golfo Pérsico, el 5 de mayo, antes de que se retiraran las entradas anticipadas de los sitios web de los cines en Arabia Saudita, Kuwait y Qatar. Las entradas todavía estaban disponibles en los Emiratos Árabes Unidos, lo que The Hollywood Reporter declaró que era una indicación de que la película aún podría estrenarse allí. Y Max Corporation también confirmó que la película no se estrenaría en Egipto. Cumberbatch se mostró decepcionado por las decisiones de los países de no estrenar la película y dijo, «Hemos llegado a saber por esos regímenes represivos que su falta de tolerancia excluye a las personas que merecen no sólo ser incluidas, sino celebradas por lo que son y sentirse parte de una sociedad y una cultura y no castigadas por su sexualidad. Se siente realmente fuera de sintonía con todo lo que hemos experimentado como especie, y mucho menos donde estamos globalmente más como cultura, pero, francamente, es sólo una razón más por la que no es tokenismo incluir a un miembro de la comunidad LGBTQI. Deadline Hollywood también informó que era poco probable que la película se estrenara en China, después de que se notara en algunas imágenes del tráiler un letrero de The Impact Times, un periódico que se opone al partido comunista chino. La película se había enviado para su revisión a los funcionarios chinos en ese momento. A mediados de mayo, el director ejecutivo de Disney, Bob Chapak, dijo que la situación era complicada, pero señaló que la película ya había tenido éxito sin estrenarse en China. Medios Domésticos La película se estrenó el 22 de junio de 2022 en Disney y, con la opción de ver la versión cinematográfica de la película o una versión mejorada de IMAX. Se estrenará además en Blu-ray Ultra HD, Blu-ray y DVD el 26 de julio de 2022. Los medios domésticos incluyen comentarios de audio, escenas eliminadas, bloopers y detrás de escenas. Recepción Taquilla Al 28 de junio de 2022, Doctor Strange in the Multiverse of Madness había recaudado 409,4 dólares millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y 540,8 dólares millones en otros territorios, para un total mundial de 950,3 dólares millones de dólares. La película ganó 42 dólares millones de dólares en preventa de boletos a través de Fandango, y vendió la mayor cantidad de boletos en la plataforma desde Spider-Man, No Way Home, superando también a la preventa de The Batman en 24 horas. En Estados Unidos y Canadá, la película ganó 90 dólares millones de dólares en su día de estreno, que incluyeron 36 dólares millones de los avances del jueves. La vista previa fue la segunda mejor durante la pandemia detrás de Spider-Man, No Way Home y la octava vista previa más grande en general detrás de Avengers, Infinity War, mientras que el récord del día inaugural fue el séptimo primer día más grande en la historia de la industria. En su primer fin de semana, la película recaudó 187 dólares millones de dólares, convirtiéndose en el undécimo mejor debut doméstico de todos los tiempos, detrás de Avengers, Age of Ultron, el mejor debut de verano para un estreno de Disney durante la pandemia y el mejor estreno de Sam Raimi para una película que dirigió después de superar el récord de 151 millones de dólares en el primer fin de semana de Spider-Man 3. En su segundo fin de semana, la película ganó 61 dólares millones de dólares, convirtiéndose en una de las mayores caídas de taquilla del segundo fin de semana de UCM. Deadline Hollywood atribuyó la disminución del 67% al mal boca a boca sobre la película y su calificación de Cinema Score, mientras que Enttelligence vio una reducción de más del 17% de los asientos disponibles para la película, lo que resultó en una reducción de los horarios de presentación, lo que también condujo a su declive. En su tercer fin de semana, la película recaudó 31,6 dólares millones de dólares, lo que contribuyó a la marca de los 800 millones de dólares en taquilla, para convertirse en la segunda película más taquillera de Hollywood estrenada durante la pandemia, detrás de No Way Home. La película recaudó 16,4 millones de dólares en su cuarto fin de semana, lo que la ayudó a convertirse en la película más taquillera de 2022, título anteriormente En manos de The Batman. La película ganó 27,2 dólares millones de dólares en 20 mercados el día de su estreno, superando los resultados generales del primer día de Doctor Strange en un 153% y The Batman en un 210%, pero quedó de atrás de Spider-Man, No Way Home en un 4%. Durante la pandemia, la película tuvo el mejor día de estreno en Filipinas y Tailandia, recaudando en ambos países 1,2 dólares millones de dólares, y tuvo el segundo mejor día de estreno durante la pandemia en Hong Kong, Vietnam, Francia, Alemania e Italia. En Japón, la película tuvo el segundo día de estreno no local más alto durante la pandemia, convirtiéndose en el tercer mejor estreno para cualquier estreno del UCM en el país, detrás de Avengers, Endgame y Spider-Man, No Way Home. Disney ostentaba el récord del segundo estreno más alto en el día de apertura en Corea del Sur, detrás de Avengers, Endgame. En Malasia, la película recaudó 1,6 dólares millones de dólares en su día de estreno, convirtiéndose en la segunda película con recaudación más alta en la historia de la industria del país. Además de los récords del día de estreno, la película ganó dólar 10.3 millones de dólares de sus preestrenos en Latinoamérica, incluidos México y Brasil. Al 12 de junio de 2022, los mercados internacionales más grandes de la película eran Reino Unido, Corea del Sur, México, Brasil y Francia. Respuesta crítica. En el sitio web agregador de reseñas Raat Anta Meitous, el 74% de las 432 reseñas de los críticos son positivas, con una calificación promedio de 6 de mayo de 2010. El consenso del sitio web dice, Doctor Strange in the Multiverse of Madness trabaja bajo el peso del UCM en expansión, pero la dirección distintiva de Sam Raimi lanza un hechizo entretenido. El sitio web Metacritic, que usa un promedio ponderado, asignó a la película una puntuación de 60 sobre 100 en base a 65 críticas profesionales, lo que indica reseñas mixtas o promedio. Las audiencias encuestadas por CinemaScore le dieron a la película una calificación promedio de B y en una escala de IAF, mientras que PostTrack informó que el 82% de los miembros de la audiencia le dieron una puntuación positiva, y el 69% dijo que definitivamente la recomendaría. Don Cade the Den of Geek le dio a la película 4 de 5 estrellas, sintiendo que complacería a las legiones de fanáticos establecidos al abrazar la rareza del cómic con vigor y abandono, ya que Sam Raimi crea posiblemente la entrada más extravagante del UCM hasta el momento. Elogió además el estilo de dirección de Raimi, que consideró como la visión más singularmente identificable de un director del UCM desde James Gunn dirigiendo Guardianes de la Galaxia. También elogió la actuación de Elizabeth Olsen, que trajo un dolor real, palpable y desgarrador al papel junto con una determinación electrizante y la aparición de Rachel McAdams, a la que se le dio más que hacer en la película, pero sintió que el papel de Chochitl Gómez estaba reducido al papel de máquina de exposición en el curso de los eventos de la película. Oven Gliberman de Barayati sintió que la película era un paseo, un viaje mental, un atasco de terror CGI, un acertijo de Marval sobre cuál es la realidad y, en momentos, un poco de prueba. Es un lío algo atractivo, pero un lío de todos modos. Encontró que la dirección de Raimi en varias escenas de la película tenía el espíritu sociable y el estilo imaginativo cambiante que mostró en las dos primeras películas de Spider-Man. Leah Gremblad de Entertainment Weekly elogió la interpretación de Raimi de Dr. Strange y la dirección, y dijo que la película se sentía como muchas cosas dispares y, a menudo, profundamente confusas, comedia, horror camp, drama maternal, bola de fuego sostenida, pero diferente de las películas anteriores del UCM, Gremblad llamó a esta experiencia tremendamente refrescante, después de 23 películas en el UCM. Pete Hammond de Deadline Hollywood también elogió la dirección y la narración de Raimi, que pensó que era una mezcla exitosamente entretenida de una narración especie oscura y aterradora con personajes establecidos del UCM, y sintió que era similar a sus películas de terror anteriores, como The Evil Dead. Amelia Emberwin en IGN la calificó con un 7 de 10 y dijo que había algo en este nuevo capítulo del UCM, concluyendo que era una película de Sam Raimi de principio a fin. Yonda Ford de The Hollywood Reporter escribió que, si bien los fanáticos de Raimi desde hace mucho tiempo pueden estar desinflados por una escena temprana en Multiverse of Madness, el director muestra destellos de su estilo distintivo en las siguientes escenas. También pensó que la película era insatisfactoria en algunos aspectos, pero elogió el acto final, que sintió que comienza a jugar más con las fortalezas de Raimi, más suelto, más cinético y ocasionalmente tonto a pesar de grandes riesgos. Justin Chang de Los Ángeles Times le dio a la película una crítica positiva y también elogió la película por la dirección de Raimi. Llamó a la película una historia alternativamente tonta y espeluznante que se detiene de vez en cuando para desatar una ola de dolor. Chang elogió las actuaciones, en particular las de Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen, al tiempo que elogió las imágenes y el enfoque de la película sobre el multiverso, que consideró que le permitía plantear algunas preguntas divertidas sobre el destino, la predestinación y la decencia humana, y su diferencia con el tradicional tono de broma por minuto que es el lenguaje cómico preferido de la empresa Marvel. Dan Jowlin de Empire calificó a la película con 4 de 5 estrellas, elogiando la dirección de Raimi y las secuencias de acción, que consideró creativas, y consideró que era la película más trastornada y enérgica de Marvel hasta el momento, tanto como un regreso ganador para el director Sam Raimi como un mega ejercicio presupuestario para aumentar las apuestas universales. David Sims de The Atlantic calificó la película como sorprendentemente buena y también elogió la dirección de Raimi, señalando que estaba contento para ver espacio para un autor de género real en medio de todas las maquinaciones multiversales en el UCM, aunque criticó el ritmo y el elenco. Peter Bradshaw de The Guardian calificó a la película con 3 de 5 estrellas y le otorgó una crítica en su mayoría positiva. Concluyó su reseña diciendo que las realidades infinitas tienden a reducir el impacto dramático de una sola realidad y reducen lo que está en juego en una situación determinada. No obstante, se maneja con ligereza y diversión. David Erlich de Indie We're dio una revisión más crítica, ya que sintió que el personaje de Doctor Strange se había diluido después de los eventos de No Way Home, y dijo que la película empieza lenta, gradualmente y luego sigue con gran entusiasmo, lo que comienza como una historia seria de personas lanzando CGI a piezas más grandes de CGI mientras parlotean sobre cualquier cosa nueva que amenaza a toda la existencia se convierte en algo menos familiar, un violento, loco, arrastrame a varios. Infiernos diferentes a la vez casa de la diversión de una película. Comentó que pensaba que el estilo de Raimi en la película no era suficiente para hacer de Multiverse of Madness una gran película, fue suficiente para convertirla en una verdadera película de Sam Raimi. Brian Talerico para Roger Ebert.com sin embargo, calificó la película con dos de cuatro estrellas y le dio una crítica negativa, sintiendo que la película fue cosida a partir de piezas de otras películas, cómics, y programas de televisión y le dieron vida con la electricidad de un presupuesto de Marvel y la etiquetó como una película de Frankenstein. Criticó la caracterización en la película y sintió que la historia sigue volviendo a rasgos de carácter increíblemente superficiales como el dolor de Wanda, el amor tácito de Strange por Cristino la incertidumbre de América Chávez sobre sus propios poderes, en lugar de centrarse en el potencial del multiverso y criticó el uso de CGI, aunque agregó que la película contenía el estilo visual de Raimi. Alonso Duralde de The Brab también hizo una crítica negativa, comparando el uso de la película del multiverso al de Everything Everywhere o Latonce, y escribió, la película independiente audazmente inventiva de Daniel se explota con ingenio, nervio y carácter, la mayor parte de lo que falta de manera prominente en esta última aventura del UCM, y también criticó el guíaán de la película, que pensó que estaba tan lleno de trama y personajes y adornos mágicos que no hay espacio para los personajes, aunque elogió la partitura de Danny Elfman y los efectos visuales. Premios y nominaciones